La Fundación Deporte Alcobendas ha querido reconocer a las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación que han apoyado los importantes programas sociales que desarrollan la localidad. Entre los premiados Manolo Zamora, creador del torneo Menina a favor de UNICEF, Teresa y José, veteranos y ejemplares practicantes de deporte, los gerentes de Fundal y Milagros Díaz como directora del Patronato, instituciones como APAMA, Protección Civil, Policía Local, bomberos y entidades como Aldeas Infantiles. En esta ocasión la Fundación ha querido reconocer el trabajo de los medios de comunicación locales, incluida esta casa SER Madrid Norte, que ha recibido el premio por su contribución a la sociedad y su constante difusión de los programas sociales a través de las informaciones de partidos y eventos. El director general de SER Madrid Norte, Román Veitia, recibió el premio de manos del alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que ha destacado la importante labor social de Fundal. Fundal es una parte muy importante del tejido asociativo de Alcobendas, forma parte del deporte y con eso se dice que está en toda la circulación, de Alcobendas. El que Fundal haya seleccionado a una serie de entidades, empresas, organizaciones, para distinguirlos por su carácter social, para mí tiene un valor especial porque es la propia ciudad, a través de Fundal, la que señala a los buenos o a los mejores entre los buenos. La Expo Social Fundal 2013 ha querido reconocer también a empresas aliadas como PG, Motor Mecha, Professional Landswear, Elbet y Aoligi. La entrega de premios se acompañó de una exposición de 53 fotografías que resumen los principales programas sociales que impulsa Fundal y sus clubes patronos.